El Producto Interno Bruto es la suma de los bienes y servicios finales que se producen dentro de la economía en un periodo de tiempo determinado. Para capturarlo existen tres enfoques, el enfoque de la producción u oferta, el enfoque del gasto o demanda y el enfoque del ingreso. El Producto Interno Bruto